¡Hola! Estamos acá en el torneo de Fisicoculturismo y fitness que realiza Afka en La Plata. Y bueno, hoy queremos mostrar un poquito el backstage donde están todos los atletas preparándose para competir. Vamos a ir mostrando un poquito. Categorías bikini. ¿Qué cuentan un poquito a ver de este torneo? Un poquito las poses para subir a Men Sique Clase 1. ¿Tu primer torneo? Tu primer torneo, si. Vamos a ver que sale. Bienvenido a Afka. Fuerte el aplauso para él, José. Una atleta de más de 70 años arriba del escenario que al igual que nosotros está aprendiendo de qué se trata esto. Doble bíceps arriba. Expansión de pecho del perfil que quieras. Bien. De frente para poses de abdominales y piernas. Bueno, mi nombre es Pepe Sabastano, edad 70, casi 71, el 3 de noviembre. Y bueno, acá venimos a competir igual que en la apertura. Vamos a tratar de hacer un buen papel y estar felices de poder competir. Pepe, de capital federal. Pepe, de capital federal. Se restan 82 kilos, 1 metro 71. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para él. En el caso de José, le voy a entregar la redanza y el diploma a nosotros. Te felicito. Te felicito. Sos un ejército. y me encanta que te arribes al escenario a mostrar lo que haces todos los días en el gimnasio, te felicito ponle el aplauso para él